Bien, entonces vamos a trabajar ahora con los adverbios de tiempo, ¿no? Ustedes saben que el adverbio es una parte, ya, de la gramática, como el artículo, sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo y el adverbio. A ver, Matías Bainalcázar, lea los adverbios de tiempo que están ahí en el recuadro naranja, por favor. Sí, profe. Ahora, anoche, antes, a veces, ayer, aún, todavía, después, jamás, ya, luego, mañana, nunca, pronto, recién, siempre, tarde, temprano y hoy. Esos son algunos de los ejemplos de adverbios de tiempo, ¿no? Adverbios de tiempo. Muy bien. Listo. Bien, ahora, uno de estos adverbios, tenga la bondad de poner en las siguientes oraciones. A ver, Joaquín. Mande, profe. Tenga la bondad, escoja uno de los adverbios que acabó de leer y va a poner antes de la oración que dice ahí, llovió tanto que se inundó el jardín. ¿Cuál adverbio de tiempo escogería? Ahora, llovió tanto que se inundó el jardín. Ahora, ¿será ahora? Anoche. Anoche. A ver, a ver, a ver, a ver. Esperemos un ratito. Ayer, hoy. A ver. Estoy con Joaquín. Ahora es presente, pero en la oración está en pasado. Busquemos un adverbio que esté en pasado. Ayer. Ayer. Ayer, bien, ya. Puede ser ayer, anoche, antes, ¿no es cierto? Ya. Cualquiera de esos adverbios de tiempo que pasaron, ya. Entonces, ya, Joaquín nos dijo ayer. Bueno, usted puede escoger cualquiera. Ayer llovió tanto que se inundó el jardín. O anoche llovió tanto que se inundó el jardín. Antes llovió tanto que se inundó el jardín. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Bueno. Profe, ya le puedo decir la otra. A ver, vamos con la siguiente oración. Diga. No, profe. Ya, profe. Siempre me levanto a las seis de la mañana. Ya, entonces, siempre me levanto a las seis de la mañana. Muy bien. ¿Cuál más podría ser? Otro adverbio más podría haber. Hoy. 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 A ver, otro. A ver, Emily. Yo le quería decirte. Bueno, diga la oración. Diga la oración, mija. A ver. Aún no llegan todos los estudiantes de la clase. Bueno, muy bien. Aún no llegan todos los estudiantes de la clase. Ya. ¿Cuál otro? A ver, Apolo. Ya, de la misma oración no la debamos. La que quieras. Ya. Hoy comimos en el jardín. Hoy comimos en el jardín. Muy bien. A ver. ¿Hay algún, algún otro adverbio que pueda poner antes de comimos en el jardín? Tarde. Ahora. Tarde. Ahora. Tarde. Ya, muy bien. Ya, cualquiera, ¿no es cierto? Ayer, tarde, temprano, hoy, luego. Ya. Jamás. Jamás comimos en el jardín. Correcto. Ja, ja. Muy bien. Tonto. Ya. Cualquiera puede poner ahí, ¿no es cierto? Ya. Bien, pero preferiblemente alguien que, que esté en pasado, porque la oración está en pasado. Bueno, ya escribió. Bueno. Ya. Ya, perfecto. Vamos ahora al numeral 21. Numeral 21. A ver, ¿quién nos ayuda leyendo la instrucción? Cisa. Ya, profe, por favor. A ver, Vicky, ya. A ver, Vicky. Ya, profe. El modo del verbo se reconoce por el contexto de la oración. Si la oración del verbo es independiente y segura, es decir, no depende de otro verbo y tenemos certeza de que ocurre, el verbo está en modo indicativo. Por favor, si hay duda o siga leyendo, profe. Ya está ahí nomás. Tenga la bondad. Gracias. Bien. A ver, Cisa, continúe con la lectura. Lectura, por favor. Ya, profe. Y si hay duda o inseguridad de que la acción del verbo suceda o si la acción depende de otro verbo, el verbo está en un modo subjuntivo. Ya, en este caso usamos adverbios de duda, quizá, ojalá y tal vez. Bueno, muy bien. Ok, ahí estamos. Ya. Profe, puede repetir. No lo escuché. Ya, vamos a repetir. Después, vamos a continuar con la siguiente oración y después repetimos las tres. Ya, a ver, Jonathan, la siguiente oración. Lea, por favor. Ya, profe. La, si la acción expresa un orden, mandato o ruego del verbo está en modo imperativo. Reconoce el modo de los verbos de las siguientes oraciones. Ya, muy bien. Ahora, vamos a resaltar, ¿verdad? Ahora, vamos a resaltar en la primera oración donde dice, a ver, yo le voy a poner ahí. Así, tenga la bondad. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ya, resalte, por favor. Ya, profe. Ya, resalte, resalte. Ya, profe. Listo, profe. Ya, ya, resaltaron todos o falta algunito. No, profe, ya resaltaron. Bueno, le espero, resalte. Ya, profe. Ya, profe, ya terminé. Ya, ahora sí. Ya, profe. Ya, muy bien. Bueno, a ver. Como ustedes ahí hemos resaltado. Hemos resaltado el modo del verbo. El modo del verbo. Ya, hay tres modos aquí. Ya, ¿quién me dice cuántos? ¿Cuáles son los modos que hemos resaltado? A ver, Melanie. Yo, profe. Ya. Modo del verbo. Modo. Yo estoy hablando. A ver, Melanie. Ya, profe. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Perfecto. Tres modos, ¿no? Ya. Ahora vamos a subrayar. Vamos a subrayar. Sí. Desde donde dice. Ya les enseño. Tenemos certeza de que ocurre el verbo. Cuando hay la certeza, ¿ya? De que ocurre algo. Profe, ¿qué resaltamos? Ahorita le pongo. Ahí está. Podo indicativo. ¿Ya? ¿Ya tenemos la certeza de que ocurre algo? Está en modo indicativo. Ya, profe. ¿Ya? ¿Ya subrayó? Ya, profe. Listo. Cuando tenemos la certeza de que ocurre algo, está en modo indicativo. Muy bien. Ahora. Vamos a subrayar abajo. En el otro párrafo. La primera línea. Al final dice. Si la acción depende de otro verbo. El verbo está en modo subjuntivo. Sí, la acción depende. Ya. Ya. Ya, profe. Listo. Y para el modo imperativo, vamos a poner arriba, digamos, en el tercer párrafo, ¿no? si la acción expresa una orden. Mandato o ruego. El verbo está en modo imperativo. ¿Ya? Ya, profe. De poner otra vez el libro pequeño. Ahí está. Ya, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí estamos. ¿Ya? Cuando la acción es algo cierto, algo que es verídico, algo que sucede, está en modo indicativo. Por ejemplo, yo juego, yo leo, yo trabajo, yo estudio, yo amo, yo duermo, yo nado, yo camino. Esos están en modo indicativo. Porque es algo que sucede, que está sucediendo. Pero, si se trata de una duda o de un deseo, está en modo subjuntivo y que depende de otro verbo. Por ejemplo, quizás, ojalá, tal vez. ¿Ya? Por ejemplo, ojalá juegue. Hoy tarde que Ecuador, ojalá gane. ¿No? Ese es modo subjuntivo. un deseo. ¿No? Que camine, que nade, que estudie, que trabaje, que lea, que escriba. Eso es modo subjuntivo porque son deseos. ¿Ya? Y en el modo imperativo es una orden, un mandato o un ruego. Por ejemplo, si le dicen, Emily, trabaja. Cisa, estudia. Melena, lee. Melanie, escribe. Esas son órdenes. Ahí está en el modo imperativo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ya? Yo digo el verbo y ustedes me dicen en qué modo está. A ver, yo digo, yo estudio. Modo indicativo. Bien, modo indicativo. Sí, yo digo, que estudie. Modo indicativo. Subjuntivo. Subjuntivo. Que estudie. Puede ser ojalá, quizás, tal vez. ¿Ya? Pero si le digo, estudia. Modo imperativo. Modo imperativo. Modo imperativo. Ya, muy bien. A ver, me va a ayudar Joaquín. yo le digo el verbo y usted me dice en qué modo está. ¿Ya? ¿Hecho, Joaquín? Sí, profe. Bueno, mijo, a ver, yo le digo. A ver, yo leo. Yo leo. Es modo subjuntivo. ¿Será? A ver, subjuntivo era un deseo. Algo real que sucede es indicativo. ¿Es real que yo leo? ¿O es un deseo? Es real, ¿no es cierto? Es real. Eso, si es algo real, algo que sucede, que está sucediendo, ¿no? O algo que sucedió o que va a suceder es modo indicativo. ¿Ya? A ver, vamos, Kedli, Kedli Castillo. ¿Dónde, profe? Ya, yo le digo el verbo y usted me dice en qué modo está. Ya, profe. Que ría. De reír. Que ría. O que juegue mejor, ya. Que juegue. Muy indicativo. Ah, 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 no. Porque está diciendo ojalá que juegue. Tal vez que juegue. Quizás que juegue. Ese es un deseo. y el deseo está en modo subcultivo. Ya, a ver, vamos, Natasha. Dígame el tiempo, el tiempo, perdón, el modo. yo digo, yo digo, camina. Camina tú. ¿En qué modo está? Algo dijiste, pero no te escuché. ¿En qué modo está? Indicativo, subcultivo, imperativo. No te escuchamos. A ver, Alexander, Alexander, Alexander. Presente, profe. A ver, campeón, dígame, ¿en qué modo está el verbo que yo le voy a decir? Ok. Le digo, juega tú. Juega tú. Subcultivo. No, señor. A ver, te digo, estudia tú. Lee tú. Camina tú. ¿Qué estoy dando? Una orden. Y cuando se da una orden, es modo imperativo. ¿Ya? A ver, vamos a ver, Camilita, Camila. Tenga la bondad de decirme en qué modo está el verbo que yo le voy a decir. Profe, yo a la Camila Díaz. A Camila Barrera. Ya, profe. Ya, a ver. Le digo, yo trabajo. Modo subcultivo. Ah, ah. Modo indicativo. Indicativo, porque subcultivo es un deseo. Si fuera el subcultivo, le hubiera dicho que trabaje. Yo quiero trabajar algo así. Ya, muy bien. Ya, o sea, que trabaje. Y si le digo, Camilita, trabaja tú. ¿En qué modo? Modo indicativo. Imperativo. Todavía no, 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 no estamos tan bien. Bueno, a ver, última. A ver, Matías Benalcázar. Vamos a ver. ¿En qué modo estará conjugado el verbo que yo le digo? Yo veo. Modo indicativo. Ya, muy bien. Y si digo, que vea, Melanie. Modo subcultivo. Bien, ojalá que vea, quizás que vea, tal vez que vea, ¿no? Y si digo, veamos nosotros. Una orden. Veamos. ¿No? Entonces, imperativo. Bueno, mis hijos, ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Ya hemos de seguir practicando más, ya. ¿No? Gracias.